A la mesa, abundancia linda. Llegan para compartir con nosotros la receta de las empanadas salteñas más famosas del folclore. Luis Benavides, Juan Fuentes, Pony Hernando Botelli. ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Alvaro Plázaro, Guaira! ¡Bienvenido! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Bienvenido! ¡Gracias por venir! ¡Gracias! Bueno, habitualmente los cuatro que están enfrente son las voces. Pero hoy trajiste dos de los músicos, ¿es así, no? No, no, están los muchachos, los Guairas somos los seis. Son los seis. El señor es el preidor... Oficial. Muy bien. El preidor oficial. ¿Qué tarea desarrolla cada uno? Claro, se va el bolo de la tóxila. ¿Quién hace la fritura, entonces? Vos, perfecto. Tengo de la tala para todos, muchachos. No, 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 pará, pará. ¿Qué? Tenemos nosotros nuestros. ¡Epa! Muy bien. No somos cualquier cosa. ¿Estuvieron preparados? Ah, bueno. ¿Qué se puede? Pará, pará. No, no, no. Acá cocinó bailitos y la verdad que la rompió. Y le di este delantal, ¿eh? Perdón, ¿cómo? Dice algo bien, que no escucho. Con los colores de news. Bueno, todo pasa, no pasa nada. Puede ser lo de chacarita también. Ah, de chaca también. Lo mejor es que la tirita me alcanza para... No está testeado, no está testeado. Muy bien. Muy bien. El señor hace la fritura. ¿Usted qué hace? El señor hace la fritura, ¿usted qué hace? La masa. No, yo soy el que hace el simbao. El jefe. ¿El qué? Él habla. Nosotros hacemos el simbao. El simbao, el simbao. El simbao. Sí, chico. ¿Qué quiere decir simbao? No, no, la simbao. Acá le dicen repulgue. Acá hay muchas palabras que están muy erradas. ¿Ah, sí? En lo que sería la empanada. El relleno, el tamaño de la carne. Sí. Nosotros ya empezamos a hacer la empanada un día antes, porque tenés que cortarla con el cuchillo, chiquitita. Y somos medio lerdo. Hace rato lo veía cocinar. Y yo ya te voy para acá y yo ya te voy para allá. Nosotros somos tranquilos. Y la empanada se te arrebata también, ¿no? Se arrebata la empanada. Claro, hay que ser tranquilo, hay que hablar despacio. Hay que tomar un vinito. Hay que tomar un vino. Es importantísimo el vino después de la empanada, porque con la grasa, con la cosa. Después salen los poemas, salen todas esas cosas. Sale la parte linda de ese encuentro. Bueno, vamos a organizarnos entonces. Dale. Yo voy a buscar el vino. No, perfecto. Yo paso para acá. La fritura. Fritura. A con barba vos, a ti, o a ti. ¿Cómo se hace? Señores, estoy con los guayras, no lo puedo creer cocinando. Sí, señor. Usted se ha del cargado de la fritura. La fritura. Le paso acá. Papel, la fritura, chequemos que esté bien. Acá voy a poner la olla para el relleno. Ah. De acuerdo. ¿Quién va a hacer el relleno? Juan. Acá yo voy a hacer... Dale, Juan, por favor, metéle entonces. Tenés carne. Decime, ¿está bien cortada ahí, chiquita, la carne? Sí, un poquito más chica. ¿Está grande? Sí, un poquito más grande. Uy, le dije, le dije a Chantal que lo corté. La corté yo, bueno, la corté como quería. Está por empaditas porteñas, así, gracias. Bueno, tenemos aceite o grasa para la... No, grasa, grasa. Grasa, grasa. Muy bien. Grasa para que después el vino pueda sacar todo el... Todo. Todo el alma. Muy bien. Entonces, métale, tenés Juan. Váyate, metá. Arranquemos, ¿eh? Le tiramos grasa ahí. Poní, usted va para donde... Poní, ¿qué hace? Yo lo acompaño. Poní, el acompañante oficial. Perfecto, ahí está. Vaya, largando. Arranca entonces. Nosotros, mirá, ponemos un poco de grasa acá. Perfecto. La receta, la posta, las empanadas salteñas de los guayras, señores. Vos que estás en tu casa, aprendela. Aprende, anota todo. Vamos con chipola. Chipola, perfecto. Con la mano, con la mano. Con la mano, ah, bueno, muy bien. Vamos con la mano. Cebollita blanca. Cebolla blanca, grasa. Ahí, Pony, ¿te gustó o no? Dame un poquito más. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Vamos, que después no ves a nadie. Escúchame, supárenme que el Pony acá. El Pony, Pony, ¿te gusta mucho cocinar o cocinar? Aparte de música. No, sí, me gusta, me gusta. ¿Cocinas profesionalmente? No, no, estudié. ¿Estudiaste? Miles de años. Ah, bueno. Y después no hice nunca más nada. Pero. No, no, pero estoy muy retirado. Pero acá vamos. Me gusta cocinar con ellos, me gusta compartir con ellos. Y ellos todos son grandes cocinaros. Bueno, entonces, grasa, cebollita, hasta que agarre cariño. La receta aposta. Agarra cariño. Cuando agarra cariño se pone dócil. Qué lindo. Se pone blandita. Se pone blandita. Eso. ¿Le ponemos sal o no le ponemos sal a la cebolla? Cuando arranca. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Una cachetada de sal. Una cachetada de sal. Ahí va, perfecto. Ahí, pa, otra más. Ahí va, pa, ahí va. Perfecto. La empanada salteña. La empanada salteña. ¿Lleva ajo o no lleva ajo? No. No lleva. No lleva. Perfecto. Entonces, grasa, cebolla. Y una vez que agarra, ¿crees que te dio un poquito más de fuerza acá? Le damos más cariño. Perfecto. Más cariño. Ahí le damos un poquito más de fuerza. Ahí está. La carne. Cortada un poquito más chiquita tiene que ser. Sí, 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 sí. A cuchillo más chiquita. A cestirita, por ejemplo, de nalga. De nalga, de rosbif, de sobaco, de sobaco, de sobaco allá, acá rosbif. Picana. 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 Perfecto. Perfecto. La tapa. Pero bien chiquita. Bien chiquita. Todo a cuchillo, pero bien chiquita. Exactamente. Perfecto. Ahí lo tenemos. Sal. ¿Quién más se le pone al relleno acá en la olla? En la olla. Comino. Comino, perfecto. Lo tengo acá. Lo voy cruzando directo. Ahí. Ahí está. El comino. Pimentón. No hay que pasarse con el comino. Háganle, chico. No, no. A mí me importa un comino. Perfecto. Estamos haciendo la espanada salteña de los guayras. La receta posta. No me mienta con nada. Si nos pasamos con el comino, después, el resto de la tarde, vamos a seguir repitiendo la misma palabra. Exacto. Entonces, hay que ponerle una pizca de comino. Justo. Justo. El equilibrio justo. El equilibrio justo. Son cocineros, chicos. Son los músicos. Son los números uno. Con más amor ya. El pimentón de Cachi siempre. El de Cachi. Qué bueno el pimentón de Cachi. Ahora tenemos a algunas personas que se van a visitar Pallogasta y que nos traigan pimentón por la próxima vez. Bueno. Asunción 969. Acá lo recibimos. Estoy maquillando, básicamente. Y todo con la mano, ¿no? Todo con la mano. Bien, con cariño. Sí, sí, sí. Y qué más, ají molido. Con cariño. Ají molido bastante. Me estaleja, dale. A la vacía. Ají molido, lo hagamos picante. Bueno, que pica. Bien, picante como todos los anteriores. No, meté ahí. Ají molido. Está rico. Hago un repaso, hago un repaso porque quiero que la gente la anote. Que sepa la receta. Usted repase Pela, yo le meto acá. Bien, perfecto. La receta de la posta, la de los Guairas, señores. Empanadas muy conocidas, pero de verdad muy conocidas que hacen los Guairas siempre. Empanadas puro Guairas. Puro Guairas. Las más conocidas, señores. Puro Guairas. Puro Guairas. Gracias. Solo para que sepan, como estamos todos apretados, yo dejé el vinito acá. El que si quiere servirse sirve. Muy bien. Gracias. Te hago repaso, Jera. Arrancó con grasa la cebolla. Le fue dando un poquito de amor, un cariño ahí a la cebolla. Hasta que se pone dócil. Hasta que se pone dócil. Cuando la cebolla. Arrancó como vos, un loco. Revisando el tamaño de la carnecita. Sí, sí, sí. Arrancó como vos, viendo que el cubito sea chiquitito, porque si no se le hacía porteño a la... Si no un poquito más grande se le hacía porteño a la empanada. No, no, es de los tuyos, total. Me encanta. Me encanta. Entonces, después de la cebolla, una vez que se puso dócil, algo de cebollita, un poquito de sal. Una cachetada de sal. Una cachetada de sal. Con cariño comino, poco, para no seguir nombrándolo durante la tarde. Ahí está. Un pimentón bueno, uno de cache ahí. Unos toquecitos. Ají molido con cariño, que sea picante. Y le sigue dando cariño a la cebolla por ahora. Mirá, mirá, mirá cómo se supone. Mirá, mirá cómo está. Mirá cómo está. Mirá. Qué belleza esto. Esto es un poema, ¿eh? A ver, sentí. Sentí. Ahí el comino empieza ya. ¿Sabes qué? Sí. Vení, vení, jera. Hay un olorcito acá en el piso. Tiene un olor de empanada. Sí, sí. El comino es... Mirá, mirá. Cortame, por favor. Cortame, por favor, un minuto de la cortina. Cortame, por favor, un minutito de la cortina. Naturalmente, si estarías en tu casa, porque es lo que canta este muchacho, ¿qué cantarías mientras vas trabajando ahí en la ollita? ¿Qué cantarías naturalmente? Cuando un grito doliente nace desde el fondo de alguna nana Y la copla se vuelve ausencia cuando me acuerdo de salta Y la copla se vuelve ausencia cuando me acuerdo Y la copla se vuelve ausencia cuando me acuerdo de salta Muy lindo. Bien, Juan. Y ahí uno suele levantarse temprano a cocinar, entonces uno canta así suavemente y se levanta toda la familia feliz. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, papá. Imagínate, está papá cocinando y cantando. Eso es una familia feliz, ¿eh? Nada, escuchá lo que... Este es el sonido. Esta es la música. Esta es la música. Esta es la música. Esta es la música. Está obvio. Claro, ¿cómo me gusta ser gordo? Gracias a Dios. Los gordos somos felices con poca cosa. Debe ser hermoso. No tiene idea de lo que va a hablar. Está lindo. Bueno, ya agarró el otro la guitarra y se va armando. ¿Cómo sigue? ¿Qué hace falta? La carne. Vamos con la carne. Ahí tiene ya todas las virtudes. Tiene ya la cebolla. Para que la gente lo entienda en casa. Está la cebollita brillosa, pero dócil. El color que tiene. Dócil. Está ahí, no se quemó. Está bien doradita, bien rehogada. Se entregó ahí al amor del comino, del picante. El olorcito, ¿no? Increíble. El olorcito es ya empanada. El comino justo, el pimentón, el ají molido que se siente que está fuerte, que está bueno. Pero en ese punto, ahí la cebolla entra a la carne. Llega ella. Ahí llega ella. Cortá a cuchillo. Ahí llega ella y se hace amiga. Chiquita. Que entre la empanada como corresponde. Una empanada salteña chiquita, linda. Chiquita, hermosa. Me corté muy grande. Para la próxima te la corto más chiquita. Es para la cámara, es para la cámara. Escuchá, ya que estamos en la zona, la música que está sonando de fondo. Eulogia Tapia, de la Poma, cerca del lugar donde traemos el pimentón. A ver, Eulogia es un personaje de una canción que es de la zona donde trajiste el pimentón. Un personaje de una canción de la Poma, cerca del lugar de donde trajimos este pimentón cacheño. Mirá qué lindo. Y la pregunta es, ¿todo eso es una canción? No, no, no. No, digo Eulogia Tapia, ¿eso es una canción? Eso es una canción de Castilla. Castilla y Leguizamón. De Castilla y Leguizamón, que te muestran, que pintan en vida una persona típica del lugar. Pero con la altura de Castilla, ¿no? No, por la música de Leguizamón. La verdad, mientras estamos haciendo la carne y ya vamos a aprender a hacer lo que acá se llama Repugue, que allá no se llama Repugue, se llama Simbiar. Simbiar. Simbao. 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 El Simbao. Simbao. Yo pregunto, porque me acabo de entregar que existe una canción que empieza a Eulogia Tapia. ¿Cómo es la canción? ¿Cómo arrancólo? ¿Cómo arranca la canción? Eulogia Tapia en la Poma, a la igreja superluna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura. Escucha. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan. Escucha. El salse de tu casa te está llorando. ¿Por qué? Porque te roban Eulogia carnavaleando. Y ahora se pone lindo. Porque te roban Eulogia carnavaleando. Mirá, mirá, en una zamba se ha hecho la carne. Qué lindo. ¿Eh? En una zamba se ha hecho la carne, mirá. Un chanto. Qué hijo de su madre. Qué lindo, señores. Nos emocionó todos haciendo una empanada el hijo de su madre. Qué lindo cantan, qué bien cocinan. Qué lindo. Bueno, más tarde viene la peña entera de ellos, imagínate lo vamos a pedir todos. Gracias por este regalo. Buen cómplice allá. Qué capo. Me emociona mucho todo lo que es del Cuchi. Porque me hace acordar cuando yo era chico, yo conocí el folclore por un lado raro. Venía mucho el dúo Salteño y Rosario. Yo tuve la fortuna de cantar con Patricia Jiménez. Claro. Durante un tiempo. Y qué obra maravillosa, ¿no? Qué obra maravillosa. Y hacían estas canciones, me acordé. Qué momento lindo. Hermoso. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Es tremendo. Es tremendo como sigue. El relleno ya lo podemos dejar ahí que se enfría, obviamente. Ahí está, ya lo ponemos en fría. A ver, vos recomendás lo mismo que yo. Dejarlo hoy, si se puede, para la noche o para mañana. Sí. El otro día mejor. Claro, exacto. El otro día mejor. Para que sea pierna abierta. Claro. Para que sea pierna abierta hay que dejarlo para el otro día. Entonces después uno hace la empanada y tenés que abrir las gambas para comer. Las gambas por el juguito. Para que pase esto. Mirá, mostrálo ahí, Juan. Ahí ya lo dejamos. Ahí lo tenemos frío. Mirá, acá tenemos el paso perfecto. O sea, se deja hundida y queda así. Y queda así, ¿ves? Queda espectacular. Ya queda todo unido. Me están contando. Yo no sabía de verdad. Esperá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar la... Vamos a terminar el relleno, Jera. Terminamos el relleno. ¿Qué le falta? El relleno tiene dos partes. Por un lado tenés la cebolla, la parte caliente, lo que llaman la parte caliente. Y por el otro lado la parte fría, los huevos duros, la papa, la cebolla de verdeo. Todo eso, así podemos empezar a armar. ¿Y eso quién lo va a hacer? Ahora lo va a hacer. ¿Lo hace vos? Muy bien. Lo hace el señor. Me acabo de enterar que lo que está sonando de fondo es una melodía que responde a una canción para mí desconocida. Que me cuentan, se llama la Zamba del Laurel. ¿La Zamba del Laurel? ¿Es una Zamba? Oiga, ¿cómo? Nunca la escuché en mi vida. ¿Cómo es? Silo Verde. Me dijeron que empieza Silo Verde. ¿Cómo es? Silo Verde tuviera otro nombre, me dijeron a mí. Silo Verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Si pudiera volver desde el agua al laurel, Volvería a la infancia del río. Si pudiera volver desde el agua al laurel, Volvería a la infancia del río. Un poquito es más o menos. Hashtag Morphi Telefe. Sí. Y nos vamos enterando. ¿Hay mensajes? Dame dos y terminamos la empanada y no te pierdas. Desde Tucumán, fútbol y folclore. Qué lindo. En un ratito nada más. Con un capo, con un clac, con el pulgar Rodríguez, en un toque nada más. Muy bien. Tres mensajes y te dejo la porta. Vamos, vamos. Hashtag Morphi Telefe. A ver qué dicen. Mi mamá quiere que le guarden una empanada a los Guaira, que el fin de los Ben Zárate. Hashtag Morphi Telefe. Ah, dame todas las fechas de los Guaira. Un mensaje más, por favor. Sí, dicen. Qué lindo domingo para ver a los Guaira cocinando empanadas salteñas. Qué rico. Saludos desde Garín. Un mensaje más mientras estamos musicalizados por el colo. Viene de lujo la cosa hoy. Es una cosa maravillosa. Qué alto se la está poniendo Carlos Sachi, que canta después, ¿eh? Sé que puede, porque lo escuché, pero hay que entrar, ¿eh? Alto, ¿eh? Hay que entrar después, ¿eh? Yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo. Bueno, uno más, por favor. Desde La Pampa, Jera Marinés dice, hermoso verlos cantar y cocinar a los Guaira. Desde Santa Rosa a La Pampa, con lluvia los disfruto. Qué suerte. Gracias Telefe por dejarnos hacer un programa que mezcla cocina, que mezcla canciones. El 14 de septiembre, en el Teatro Gran Rivadavia de Flores, vayan todos, porque la verdad es que los Guairas son una fiesta y están presentando el show acústico. Que no lo vi, debe ser hermoso. Creo que esta vez me están por invitar el 14 de septiembre al Teatro Gran Rivadavia de Flores. El 15, acá nomás. Lindo plan también, ¿eh? Tremendo. En el Teatro Nini Marshall de Tigre. Ojo, que nos queda muy cerca del canal. Qué lindo. Ojo. 16 de septiembre, en Zárate, la señora ya tiene las entradas. Sí. Te prometo. Ah, no llega, no llega, ¿no? No llega, no llega la empanada, ¿no? Santiago, ¿aguanta una empanada de una semana? No. No aguanta. Si no te juro que te mandaba una. Señores, terminamos... ¿Qué va a llegar? Terminamos esta empanada santeña a la guaira. Sí, puro guaira, señores. ¿Puro guaira? Puro guaira. ¿Cómo se hace, Santiago? Vamos con todo, señores. Me cruzo por acá, me cruzo por acá. Acá tengo la asadera. Bueno, a ver, la carne está rehogada. Sí, tiene amor, tiene mucho amor. La carne tiene cebolla, grasa, un poco de comino, pimentón ajimolido. Se enfrió. Si lo haces de un día para el otro, lo guaira, puro guaira, dice, sale mucho mejor. Después, huevo duro, cortado al medio, pisado con tenedor. Métale, chicos. ¿En serio? Yo no quiero tocar nada, ¿eh? Hágale, hágale, por favor. Con el tenedor, ¿lo cortan al medio? Sí. Acá el poni lo cortó al medio y con el tenedor lo rompió, ¿ves? Para que no se escape. Ahí va, para que no se escape, para que se mezcle. Mirá qué buena forma. Ahí lo mejor es estirarla así, ponerla bien estiradita, para que se repose bien. Sí. Y se pone todo esto en el diente arriba y se la deja. ¿Querés una asadera de esas? Perfecto, lo ponemos acá, entonces. Ah, vos lo pedís, lo tenés, ¿eh? Perfecto. Es así. ¿Vamos acá, con esto acá? Todo eso así mezclado. Bien, todo eso, entonces. Qué cocinero los guayas, ¿eh? Bien estirado. Bien estirada. La carne con toda la mezcla que dijimos antes, más el huevo picado. Arriba, papa cortada chiquita. Tremendo. Cocida, obviamente, blanqueada. Perfecto. Agua hirviendo con sal. No mucha papa, ¿no? ¿Eh? No mucha papa. Lleva papa. ¿Y qué más le ponemos? Estiramos bien. Sí. Y cebollita de verdeo, la parte verde, cortada bien finita. ¿Cruda? Cruda, la cebollita de verdeo cruda. Lista, ahí, perfecta. Bien, la mezcla impecable. Vení, Pony, no te vayas, ¿no? Pony, dale vos, ¿eh? Ahí está. Los guayas están cocinando. La pinta que tiene ese relleno, ¿eh? Es increíble. Si podés hacer el relleno, la carne, de un día para el otro, mucho mejor. Excelente. Queda todo el juguito frío. Entonces, en frío, todo ese juguito, ese caldito que quedó, va a estar más sólido. Y cuando va la empanada, es un bombazo. ¿Les parece el momento de armar? ¿Sí? Vamos con el armado, vamos. Vamos con el armado. Arma los guayas directamente. Sí, hay equipo, ¿eh? ¿Hay equipo? Sí, señor. Vamos, a ver cómo arma. A ver cómo arma. O lo dejan solo al Pony, ¿cómo es? Acá cada uno tiene su técnica, digamos. A ver, vamos. La técnica de Pony. Vamos con la técnica de Pony. Ahí, va equilibrando carne, papa, cebolla de verdeo. Son chiquitas las tapas, ¿eh? Son chiquitas, cerró la punta, cerró los extremos como si fuera una canoa. Para que no se escape nada. Para que no se escape relleno. Muy bien. Ahí, en la mano, en la palma de la mano. ¿Cuántos? A ver cómo. Cierra primero, obviamente. Bien cargadita, ¿eh? ¿Cuántas te comés, Pony? Docenitas. Una docenita tranquila. Sí, chicos, ¿sí? ¿Un poco más? ¿Dos? Yo, yo dos. De la salteña, de 15 a 18. ¡Epa! Ahí está. De 15 a 18. Perfecto. ¿Cuántos repugués? ¿Están contados o no? Dice que de 16 a 19, pero... Los que entren. Hay que ver. Los que entren. Lo importante es que sean prolijitos, chiquititos. Que queden prolijitos. Ahí va. Cierre. Y fíjate esto. Se rompió un poquito, pero se los chuequitas. Se los mostramos acá, acá a la cámara. Mirá. Que quede media chuequita, ¿eh? ¿Ves? A ver. Cerradita ahí, ¿ves? Ahí va, ¿no? Perfecto. Listo. Vamos haciendo. Vamos el tuyo. Vamos el tuyo. Y ya se las vamos pasando para la fritura, ¿les parece? Meta. Vamos al freidor. Agarro algunas que tengo acá. Esta cómo me quedaron, más o menos. ¿Está bien? Está normal. Esta la quise adelantar un poquito. La mamá hace más chueca. Esta está medio mala traza. Allá le dicen mala traza. Mala traza. ¿Por qué? Claro, porque tiene ahí una cicatriz. Pero después está todo bien. Ahí va, perfecto. Va friendo. Cada uno hace algo acá, ¿eh? Sí, claro. Uno en la sierra. Bien, Alvarito. Alvarito dice que arrancó directamente con la fritura. Muy bien. Vos sabés que nos ha mandado un lluvio. Para que el aceite esté bien, hay que meter el dedo. Claro. Ahí está, bien calentito. ¿Aceito o grasa? Aceito o grasa. Aceito o grasa. Van un poco y un poco ustedes. Pásame, yo tengo un Juanito acá. Bueno, estamos cerrando. Las emparadas chuequitas, salteñas, la receta posta, puro guaira, señores. Sí, señor. Este es mío, ¿ya me lo quedó? Qué lindo. Este es mío, me lo quedó, ¿no? Perfecto. Yo voy cambiando, depende del grupo que venga, me lo guarda. Nosotros también. ¿Está bien? Nosotros también vamos haciendo lo mismo. Ahí va, perfecto. Terminó la primera producción. Lo que pasa es que es muy difícil irse de acá, ¿eh? El señor toca. ¿Podemos mostrar la primera tanda? Vamos a mostrar la primera tanda, mirá. Primera tanda. ¿Cómo van quedando, eh? Fritas, empanaditas fritas. Ahí va, ¿se va? No, no. ¿Qué es esto? Ahora, sacamos esta empanadita. Qué locura. Caliente, caliente. ¿Qué tengo acá, chicos? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? La salsita picante. ¿Cómo se llama? Yajua. ¿Yajua? Sí. Carrico. La salsita picante tiene tomate, ají, nada más. Tomate y ají. Como para... Che, todos cocinan acá, ¿no? Todos. Sí. Todos cocinan, qué bueno, ¿eh? Uy, carrico. Mirá lo que es esto, ¿eh? Mirá lo que es esto. Tomate rallado en crudo. Sí, señor. Un poquito de ají, un rocoto. Para mí es que lo tiene que probar, de verdad. Está muy caliente, me imagino. ¿Sabés cómo? Está muy caliente, ¿no? ¿Querés aguantar un poquitito? Sí. Porque quiero que lo pruebe Santiago. Me gustaría que Santiago, que es el capitán de la cocina, pruebe la empanada de los Guairas. La abrís. Ya se siente la cebolla, el comino, el pimentón. Increíble. ¡Upa! Ahí está, hay que abrir las piernas. Hay que abrir las piernas. ¡Eh, qué bebé! ¿Cómo estamos? Son únicas. ¡Epa! ¡Muy bien! Crocante, rica. Che, está un poquito grande la carne, lo único. No sé quién la cortó de ustedes cuatro. ¿Quién habrá sido el tono? Señores, aplauso para los Guairas. ¡Puro Guaira! ¡Puro Guaira las empanadas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!